Por razones obvias, ya que he pasado más de 50 años estudiando la historia contemporánea de España, yo creo que la corresponsabilidad del Reino Unido es una de las más apasionantes que hay porque debido a la estrecha relación entre ambos países es una fuente inagotable de noticias para los periodistas. En la distancia corta entre las personas es evidente que es una relación excelente. Me permitió venir a estudiar en la universidad y ampliar mis conocimientos y actualmente trabajo como paramédico para el Servicio Británico de Salud. Los miles de españoles que viven en el Reino Unido, los centenares de miles de británicos que viven todo el año o parte de él en España. El Reino Unido es el segundo destino de inversión española en el exterior. A los españoles nos encanta venir de turismo a Inglaterra y a los ingleses les encanta ir a España de vacaciones. La cantidad de familias mixtas. Hemos formado una familia que es mitad española y mitad británica. A nivel de monarquías, las casas reales no solo comparten gran amistad sino que también parentesco. Yo generalmente me centro más en las cosas que nos unen que en las cosas que nos separan. Las relaciones entre los dos países es un asunto de la primerísima importancia para mí personalmente. La relación entre Reino Unido y España significa oportunidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!